Bueno, estamos consternados por estos hechos, por esta tragedia y queremos antes que nada ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas, informar a los familiares de las víctimas, que todo el gobierno está con ellos, que de manera sincera nos entristece lo sucedido, también comentar a los familiares, transmitir a los familiares de los heridos que estamos dando atención especial en hospitales que se están buscando salvar vidas, que eso es ahora para nosotros lo más importante.